Bueno, un día realmente importante para la democracia, 40 años de democracia y en la provincia de Santa Fe, terminando un mandato, entregando bastón, banda al nuevo gobernador electo y como les vengo diciendo en todos estos días, el convencimiento y la tranquilidad de haber hecho los mayores esfuerzos para entregar una provincia mucho mejor que la que recibimos y el deseo de éxitos para el gobernador, para su equipo, para que pueda llevar adelante una tarea que deje la provincia a un mejor gobernador. ¿Cómo fue el proceso de transición, gobernador? Hasta aquí ha sido bueno, ha sido más que aceptable. No tuvimos la misma experiencia, por lo cual lo que puedo tomar es aquello con respecto a esto y creo que es como debe ser. Todos los equipos de todos los ministerios a disposición, tratando de que la transición no interrumpa procesos, al contrario, los enriquezca, deje el mayor nivel de actividad en conocimiento de quienes ingresan, que no les lleve tiempo saber, tener que buscar porque no les han dejado, no ha quedado y queda en cada uno de los ministerios lo hecho, lo que está por hacerse, lo que se tiene en el caso puntual de obras públicas, licitaciones en marcha para analizar el nuevo gobierno y fundamentalmente muchos proyectos ya listos para licitar, que será decisión del... ¿Cuál requiere mayor prioridad de lo que le diga el próximo gobierno? Bueno, sin duda el tema de seguridad es un tema clave para la provincia y es un tema que tiene su importancia central, de la misma manera que lo tiene mantener el empleo, mantener los niveles de actividad económica, donde la obra pública ha sido un puntal importante para sostener esos niveles de empleo. Sin duda que tendremos un escenario nacional que las nuevas autoridades se evaluarán, pero claramente lo que se deja es una provincia con los sueldos, con el recurso depositado para la totalidad del aguinaldo y con números realmente más que aceptables, sobre todo con un déficit coyuntural mínimo, por lo que tiene que ver el impacto de la sequía, si no, no se hubiese dado esa instancia. Y recordemos que pasamos una pandemia, con lo cual los esfuerzos para mantener una provincia equilibrada han sido importantes y en ese marco es donde se está dando esta transición. Pero ti, ¿cómo vivió el discurso milenio? Sí, obviamente. ¿Qué le parece? Bueno, me gustan los hechos, me gustan los hechos. Vamos a ver cuáles son las medidas, cuáles son las acciones. Creo que en sus dichos ha sido consecuente con lo que venía diciendo en campaña. Lo que cuenta es a partir de mañana, serán los proyectos, serán los decretos. Allí creo que empezaremos a tener claro cuál es la magnitud de lo que se ha anunciado, de lo que se viene hablando en medidas a tomar en la nación. ¿Cuánto pudo llevar adelante el proyecto de hace cuatro años? Y se llevaron muchas cosas y otras quedaron a mitad camino, quedaron con distintos niveles de realización. La verdad que un ritmo de obras que nos llevó a más de una obra por día, 2.500 obras en toda la provincia. Y esto nos tiene más que satisfechos, porque no fue sencillo sobrellevar la pandemia, no fue sencillo sobre el final, sobrellevar la mayor sequía de los últimos 100 años. Pero ustedes lo pueden ver, en cada lugar de la provincia hay obras, y hay obras que están en marcha. Hay obras que van lentas, hay obras que se han terminado. El mismo día sábado inauguré una ruta en la localidad de Vera, la ruta 36, que unió Román con Vera, una de las rutas transversales. Con ese ritmo de obra es donde se está trabajando en muchos lugares, y en pocos días más va a haber obras terminadas también. Y seguramente quedarán cosas como el deseo de haber podido hacer mucho más en obras, mucho más en vivienda, y a pesar que se han hecho 20.000, siempre parece poco. Pero la satisfacción de, en un momento difícil, pudimos sobrellevar, pudimos, junto a todos los santafesinos, poner a la provincia de pie, mantener niveles de actividad económica, y fundamentalmente desde junio del 2020 hasta este último mes, con empleo registrado creciente. ¿Cuál es su evaluación por hoy que asumió el nuevo presidente? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, siempre uno desea que a los presidentes les vaya bien, porque es lo que le permite a que la Argentina vaya bien, y eso es fundamental. Mañana tendremos más en claro, seguramente en la semana, qué es lo que en definitiva las medidas empiezan a decir, cuál es la magnitud de las acciones que se empiezan a plantear para los próximos meses de la Argentina. ¿Le hubiera gustado, siendo gobernador, tenerlo como presidente? Mira, cuando uno analiza los dichos en el tema de seguridad, a quienes llegaron a la instancia final de presidente, me hubiese gustado tenerlo de presidente, porque manifestaron todos un fuerte compromiso para trabajar en la provincia de Santa Fe y en Rosario en particular, y eso hizo mucha falta. Eso fue una de las cosas más necesarias, donde nuestros reclamos al menos permitieron instalar y que hoy en la agenda nacional esté muy clara la necesidad de ayuda federal.